de los hinchas suecos por la forma que está trabajando Caparrós estos últimos partidos que son, que han hecho un trabajo malísimo Sí, el gran disgusto de los aficionados suecos, son muchos suecos Somos 40, 49 ¿Suecos aquí en Miluao? Sí ¿Y están disgustados con Caparrós? Sí Esto es lo último que me fue a pasar a mí A ver, siga, siga ¡Joder! Sí Sí, por favor Nos parece que las rotaciones son demasiadas, demasiadas, que son 7 y no se puede trabajar de esa forma, es inútil, se dice, ¿no? Inútil Ya sabe usted lo que dice bien, sí, inútil, sí Y solo quería transmitir esto, porque me parece... Están todos indignados los suecos Sí, sí Sí Bueno Sí Y ya está Sí Y también... ¿Y lo cuelgan ustedes en YouTube luego esto o lo tenemos en la conversación? No, no, voy en serio Pero también quiero transmitir... ¿Su indignación? Estoy muy grato por ver vuestro programa que me parece muy bueno Muy bien Y luego se lo ha contado un amigo, le ha dicho, ¿a qué hago? Estoy en la televisión y tal y no estoy No, no, estoy... Veo AtletiTV.es todos los domingos después de la... después del fin de semana Bueno, ¿y ustedes harían expuesto a venir al programa un día? Eh, posiblemente, si estoy aquí, estoy de vacaciones, como he dicho, hemos venido un grupo de 49 personas y... Sí Y no sé, estoy aquí una semana Bueno, pues vamos a tomar el teléfono y le invitamos un día aquí, así nos reímos todos aquí en la mesa Sank, eh, gracias Sank, sí Sank, sí Tío, bueno, muchas gracias Yeah, a vos A vos Yes ¿No es que hay acento americano, no? Yo no, yo no siento, él es muy bueno, eh Americano Pero lo que ha dicho Peri, ha sido bueno ¿Qué ha dicho Peri, pues? No, no, el acento se nota que... Está bien, americano total El americano total, vamos Yo pensé que era el de Connecticut Por eso te ayudo A mí me hace falta ¿Verdad, John? A ti te has hecho la fe 49 suecos estamos indignados Con la rotación de Caparrós Pues yo sé lo que te digo ¿Qué alcance tiene la rotación de Caparrós? 49 suecos Que han venido 49 suecos Y de vacaciones se van a ir a Samames el sábado Y hablan del partido concretamente La rotación de Tenerife Tremendo, tremendo Bueno, ahora sí, vamos a relajar un poquito los músculos De la cara Y vamos a escuchar a los aficionados Que después del partido Que se hablaban Que no había ninguno en suelco Que se hablaban con poli Y salían todos de Samames Pues no muy enfadados Pero bueno, reconociendo la superioridad del Sevilla